En el video de hoy te vamos a mostrar cómo funciona el modelo VideoWall de 4 pantallas. Los VideoWall se utilizan para enlazar varias pantallas, permitiendo formar una imagen gigante entre todas. En primer lugar, debemos alimentarlo con una fuente de 12V, la cual viene incluida, y conectamos un cable HDMI desde el dispositivo que otorga la imagen HDMI hacia el VideoWall. Luego, conectamos la cantidad que se requiera de salidas a pantallas con entrada HDMI. Finalmente, configuramos los parámetros de tamaño y posición de las pantallas desde el control que viene incluido. Vemos que tenemos las opciones para prender y apagar, ajustar las propiedades de las pantallas como brillo, contraste, saturación, apagar o prender el audio, resetear los parámetros de configuración y cantidad de pantallas a utilizar. Podrás utilizarlo en 2x2, 2x1, 1x2 y 1x1. Dentro de la caja podremos encontrar también el manual e instructivo de uso. Es una herramienta muy fácil de usar y de configurar, y nos permitirá distribuir las pantallas de la forma adecuada de acuerdo a lo que necesitemos. En la descripción te dejamos links de todos los VideoWalls que encontrarás en nuestra web. 2x3, 2x3. Digga. No. 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 ¡Gracias!